Bienvenido a la presentación preliminar de la propuesta de Chicago Park District para el Parque 596. Este será un nuevo parque, casa de campo y oficinas administrativas ubicado en la comunidad de Brighton Park de Chicago. Esta presentación virtual marca el comienzo de nuestros esfuerzos de divulgación. A principios de este año, el personal de Chicago Park District se reunió con concejales locales y grupos comunitarios para analizar las posibilidades para el nuevo parque y casa de campo con la intención de organizar reuniones públicas más grandes a fines de marzo. Desafortunadamente, debido a COVID-19 y la orden de refugio en lugar, estamos posponiendo todas las reuniones públicas hasta más tarde esta primavera. Mientras tanto, nos complace compartir nuestro proyecto aquí en línea. El Parque 596 está ubicado en el barrio de Brighton Park de Chicago. El sitio está delimitado por Western Avenue hacia el este, la calle 48 hacia el norte y la línea anaranjada de la CTA hacia el sur. Al otro lado de la calle Rockwell, hacia el oeste, está la Escuela Secundaria James Shields. Actualmente, el barrio de Brighton Park es una de las cinco principales áreas comunitarias con menos espacio público abierto. El nuevo parque tomará un sitio industrial vacante de 17 acres y lo convertirá en un nuevo espacio comunitario. Con este amplio espacio, es posible proporcionar recursos considerables para la recreación interior y al aire libre, accesible a personas de todas las edades y capacidades. El Parque 596 está conectado al Sistema de Parques y Boulevares de Chicago por una red de parques principales conectados por bulevares verdes. Nuestro sitio está marcado aquí en rojo, ubicado a lo largo de un segmento de Western Avenue Boulevard en medio de McKinley Park al norte y Gage Park al sur. El concepto de diseño para el parque hace referencia al Sistema de Chicago Parks y Boulevards con un camino de parque continuo que se ensancha periódicamente hacia patios interiores y plazas. Este es el plano de sitio propuesto. Los peatones pueden ingresar al sitio desde una de las cinco plazas ubicadas al norte y al este del parque. El camino que conecta estas plazas serpentea a través del parque. Dentro de este camino hay varias áreas de recreación, dos campos de pasto artificial para fútbol, fútbol americano y lacrosse, y un gran césped rodeado de árboles. Al norte del gran césped hay tres áreas de recreación para niños, un área de juegos, un área de fuente acuática y un área de naturaleza. Fuera de estos caminos hay un pasaje natural de pradera, campo y césped. El edificio está ubicado en el lado este del sitio. El camino de parque se extiende a través del edificio, separándolo en casa de campo y oficinas administrativas. Esta es una vista del sitio desde la plataforma de la línea anaranjada mirando en dirección al norte hacia la calle 48. Esta es una vista de la entrada al parque en la esquina de las calles 48 y Western, mirando hacia las oficinas administrativas y la casa de campo. El edificio se ve en segundo plano, con el prado en primer plano. La ubicación del edificio es otra referencia a los parques históricos de Chicago. En muchos parques importantes, las casas de campo están situadas en el centro del parque, ayudando a organizar el área en zonas de programación. Este es el plano de la planta baja. La casa de campo ocupa la mitad oeste de la planta baja. El camino del parque y dos patios interiores separan el espacio de las oficinas administrativas. Se puede ingresar al edificio desde el lado norte, lado de vecindario, y el lado sur, lado del estacionamiento. Las facilidades dentro de la casa de campo incluyen un gimnasio compuesto de dos salas, una para máquinas de ejercicios y otra para clases o grupos, un gimnasio con cancha de baloncesto tamaño completo, salas de club, y un centro para adolescentes. Esta es la vista de uno de los patios interiores. El área del gimnasio estará compuesta de dos espacios, uno para máquinas de ejercicio y otro para clases o grupos. Ambos espacios tienen vista al patio interior. La sala de club se puede dividir en dos espacios más pequeños, ambos con vista hacia el espacio multiuso o gran césped al oeste del edificio. El segundo nivel del edificio es dedicado principalmente para oficinas del personal administrativo de Chicago Park District. Sin embargo, en el lado oeste del edificio, sobre la casa de campo, hay una terraza cubierta que podrá ser rentada para fiestas y eventos públicos o privados. Vista de la terraza de eventos mirando hacia el espacio multiuso y las canchas de juego. Vista de plano de techo El edificio tendrá techo verde con una variedad de más de 30 tipos de plantas. El espacio comunitario es una prioridad para este proyecto. Esta imagen sobresalta el espacio exterior que puede ser reservado por la comunidad, espacio multiuso y las canchas de juego. Otros espacios para la comunidad dentro del edificio son la sala del centro para jóvenes, el gimnasio y el salón de reuniones de las oficinas centrales de CPD. Muchos de estos son espacios disponibles para fiestas, reuniones y otros eventos. También la terraza de eventos en el segundo piso. Esta tiene espacio para guardar mobiliario y espacio para banquetes. Esta imagen sobresalta el espacio exterior que puede ser reservado por la comunidad, espacio multiuso y las canchas de juego. El gran césped sirve como un campo abierto para actividades recreativas, pero también acoge eventos comunitarios. Eventos como mercados, ferias de arte, películas en el parque o funciones como Shakespeare in the Park. Este contribuirá a un ambiente activo y vibrante en el parque todo el año. De noche, el edificio adquiere calidad de linterna. También habrá luz en los senderos e iluminación de seguridad en todo el parque. Está diseñado para ser controlado fácilmente por la policía y garantizar la seguridad pública. Esto concluye la presentación preliminar de la propuesta de Chicago Park District para el parque 596. Este será un nuevo parque, casa de campo y oficinas administrativas ubicado en la comunidad de Brighton Park de Chicago. Gracias por tomar el tiempo de ver la presentación. Esperamos responder preguntas y escuchar comentarios del público en nuestras reuniones comunitarias más tarde esta primavera.